Ok, entonces empezamos. Bienvenidos a Kikirikiando, episodio número 9. Como les habíamos dicho, hemos estado tres semanas ausentes por cuestiones de trabajo, personales, X. Lamentablemente esta vez el gallo principal, el Jesse Gallardo Song Ketchum, no va a estar con nosotros, pero próximamente va a estar aquí con nosotros otra vez. Vamos a retomar unos temas que hemos hablado las semanas pasadas, de otros podcasts, o algunos principales. No me he dado cuenta que hemos hablado bastantes pendejadas en los últimos ocho episodios. Así que, apreciando que está aquí el Jesse Gallardo, vamos a preguntarle a Kikirikiando. A.K.A. Mojo. Sí, palabra que sí, los amo. Ahí está, ven, el pinche Jesse. Ya te extrañamos, puto. Anyway, uno de los primeros temas que hablamos en el episodio número 1 fue las cosas que te hacen feliz. Y ese es un tema que a mi compañero le gusta hablar mucho. A ti, Moises, ¿qué te hace feliz, güey? Está empezando mal, güey. Yo no soy bueno para ser feliz. Creo que es lo que pasa. Tengo hobbies. Me gusta andar jugando online. Pero, digo, sí, pero dices, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te...? ¿Qué te levantas en la mañana y te dices, ah, esto me hace feliz a la verga, o lo voy a hacer hoy otra vez? Por eso digo, me gusta jugar online. Pero luego pierdo, ando todo pinche enojado todo el día. Pero, pues, no, pues ser feliz completamente, completo. Sí, completamente, yo diría que en la vida, pues, ir superándome, ir superándome cada vez más. En la carrera, en el dinero, en tener una casa, ser un poquito mejor. So, tus goles, tus goles en la vida te van haciendo más feliz. Yo soy ambicioso, güey. Yo sí quiero cosas, güey. No soy de que, ay, ser feliz es tener tiempo libre, pasártela con la familia. No, güey. Yo quiero ver mis pinches cosas creciendo y tener mejor carro, mejor casa. Sí, miedo, güey. Sí, miedo. Tú hablas de lo fuerte. O sea, tu ambición. Tú quieres ser ambicioso y quieres ser... No, pues, ve, el volumen. Ando gargillando. Entre más consigas en la vida, más feliz eres. Sí, pero yo porque soy ambicioso, güey. Yo he notado que así soy, güey. Siento que no tengo dinero y me siento triste. Me siento que no puedo hacer nada. Me siento que no puedo ir a la playa. No puedo ni echarle gas al carro, güey. No sé si es necesidad eso, pero a la misma vez no me cae sentirme bien así. Entonces, es más o menos a la regla que diciendo el dinero sí compra la felicidad. Para mí sí. Para ti sí. Es que sin dinero no compro nada. No compro ni churritos en la pinche, en el Oxxo. Ni churritos en el Oxxo. No, 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 Iván. Ni un pinche gancito. Y si no fueran cosas, ¿qué tienes tú en tu vida que te haga feliz, que no sea material? ¿Material? No, pues pasármela con mi familia, estar bien. Pero, o sea, yo al final de cuentas, atrás de mí, en la cabeza, pues, sigo teniendo que, no me la puedo ni pasar con la familia. La familia no vive junta. Tengo que andar yendo, manejando lejos. A veces tienes que agarrar avión. ¿Entiendes? Nos juntamos, no tenemos ni para la carne asada, o sea, ni para qué juntarnos. Está difícil, pues, hacer cosas sin dinero. Por eso yo siento que lo primero para mí es la feria. Tal vez se siente feo, pero pues así, así es el mundo ahorita. Si no tienes feria, andas valiendo nomás. Sí, pues sí. ¿Dónde sé que vas? Muy necesidad. Pues es parte del mundo ahorita. Ocupamos dinero para, pues, todo. Para hacer todo, literalmente. Para las personas que nos están viendo, no se les olvide compartir el live para que llegue más gente a vernos. Recuerden que comentarios, pónganlos, los voy a leer. Preguntas, póngalas, los vamos a leer. Este, en otro tema, hablando de dinero ahorita. Hablando de dinero. Uno de los temas que hablamos en otro podcast fue, ¿crees que...? A ver, no está. Tu, 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 tu. Para los que no me conocen, soy muy sed. No sé qué es un podcast. Oye, no sé qué es un podcast y nunca he visto un podcast en el mundo. ¿Tú puedes tener una relación sin dinero? ¿Tú puedes tener una novia sin dinero? Yo, yo, no. Sin trabajo. No, sin trabajo menos. Te voy a decir la neta, no sé si Alex me conoce desde Morrillos. No sé si te diste cuenta, yo cuando estaba chiquillo, hasta que tenía 18, fue cuando tuve novia, novia, de verdad. O sea, obviamente conoces a muchachas, andas haciendo mensajes, pero tenía una relación bien con alguien. Fue hasta los 18 y fue cuando tuve trabajo. O sea, yo no sabía, o sea, yo nunca entendí cómo eran las relaciones en la high school. Los Morrillos chapeteándose ahí en el pinche, en el recreo, güey. Sí, o sea, no puedes salir a ningún lado, güey. No la puedes llevar ni al cine, güey. Pandora, oye, antes de los 18 no tienes ni carro, güey, para llevar a la gente a ningún lado. Que te tenga que llevar tu mamá, güey, al cine. Mamá, llévame el prom, güey. O sea, para mí es, a mí me parece una mensada. Igual ahorita, imagínate un adulto, güey, de 30, 20, 30 años, y que no tenga dinero, o sea, no tenga un trabajo estable. Está difícil, o sea, para dónde, igual, a esa edad tu mamá ya no te va a llevar a ningún lado, güey. Y está difícil que una muchacha esté dispuesta a ser la proveedora, ¿te entiendes? Sí, man. Pero ahora, ahora. Te van a andar mangoneando ahí, güey. Otra cosa que estuvimos hablando del nuevo tema. Voltea la pregunta. Si fueras mujer, en el que quieras trabajo y dinero, ¿puedes tener una relación? Ah, una mujer, sí, güey. Ay, pero ¿cuántos pinches sugar daddies hay? No sé si lo cuentas como relación, güey, pero no tiene que ser sugar, güey. A veces tú eres el novio, tú eres el que da todo. ¿Cómo es que tú no puedes tener una relación con una mujer si tú no estás trabajando, y una mujer sí? Porque, o sea, dirías tú que las igualdades de oportunidades en el trabajo, güey, pero en las relaciones, una morra es la que, o sea, se va a dejar consentir. Ah, tú como macho alfa, la chingada, vas a dejar que la muchacha te consienta a ti, güey. O sea, aunque sea tu cumpleaños, a veces te sientes mal, güey. Pero ahorita se siente bonito. Se siente bonito, una o dos veces. Y una jaina te consienta, güey. O sea, a veces. Sí, por eso digo que te consientas está bien, una o dos veces, tu cumpleaños, ahora que provee todo, pues eso ya es, te tiene que querer un chingo a esa morra. Y usualmente, o sea, ya no, es de que es una sugar, ella, una pinche cougar, ¿te entiendes? O es pobrecita, pero o está viejita, o está, o está fellita, o algo se tiene, pues que, porque una muchacha con dinero, bonita, o sea, se puede conseguir a alguien, un muchacho bien, pues, dirías tú, ¿quién sabe? Bueno, bueno, pero tú como vato, sin feria y sin trabajo, nomás no. Yo no, y yo ni busco, o sea, sin trabajo, si ando batallando, si ando estudiando, aunque tenga trabajo, pero estoy estudiando, yo sé que no me puedo dedicar al estudio bien, y no me puedo dedicar a una relación bien. Estás ocupado, estás tratando de hacer dinero, y, o sea, para todavía pensar, tengo que tener, tiempo libre para la muchacha, o sea, voy a hacer algo mal, o el estudio lo voy a hacer mal, o la relación. O sea, el estudio te lo avientas en unos, hay que decir hasta cuatro años, ocho años si eres doctor, pero, oye, acabas y ya después de ahí ya, si quieres, haces tu relación. O sea, a mí se me hace egoísta si tú eres el que está conquistando a la muchacha, y al final de cuentas, ella te tiene que esperar que unos cuatro años para que tengas, para que empieces a proveer, o poderla sacar, a disfrutar de una relación bien. Ok. Está, pues está difícil que una muchacha te ame tanto. Así es como yo la pienso. Yo creo que miro, pues como, soy enfermero, para los que no saben, y, pues, miro a los doctores, miro a los enfermeros. Es mucho el estudio, es mucho el estudio, y andar viendo que, he escuchado de doctores que no, que vengo con mi novia, que desde diez años, todo el estudio, wey, que cabrón, que la morra te siguió diez años, wey, ¿sí entiendes? Sí, mon. ¿Qué si no lo hubieras hecho? Que si se te acabó el dinero, se te acabó el tiempo, estás muy burro y no acabaste, o sea, está cabrón. Chingo, no se me hagas. No, pues es cierto, traerla diez años y luego que no te caiga dar la pinche carrera. Ajá. No, no. Oh, no, y luego la morra se arriesga, que si te hiciste doctor y ya te agarras algo mejor, ya que eres doctor. Te tiene que querer bien y se tiene que arriesgar la muchacha también. Pues, ya sumaré. Nunca la habías pensado así. Pues es que son muchos años, estás invirtiendo, o sea. Es mucho, y, o sea, conocer una persona sin trabajo, no sabes cuándo va a volver a agarrar trabajo. Ahorita el desempleo está que como a tres por ciento está muy bien, comparado con otros tiempos. Pero, ¿qué tipos de trabajo son? ¿Es trabajo que ganas bien o es trabajo que apenas te hagas tus biles? Que apenas estás valiendo erga. Lo bueno que ahorita está el Uber, pues, los puedes tratar, pero hasta ahí tienes que tener un buen carro. Tienes que tener un buen récord de manejo, no cualquiera puede tampoco. Ey, ey, ey. Ni no vas a estar hablando, eh. Recuerda manejo. A ver, ahorita hablando de relaciones. ¿Qué puedes hacer soltero que no puedes hacer que lo tengas novia? En todo, en cualquiera, en cualquiera. O sea, mejor dicho, ¿ocupas tener una novia para vivir tu vida? Oh, no. ¿O una relación para vivir tu vida? No, eso es, una relación es nomás, es, ¿qué será? Es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Commitment. Commitment. A una persona, pues, hasta cierto aspecto, ¿no? Pero hay que decir, si yo no tengo novia, ahorita si no tuviera novia, tengo más tiempo para estudiar, tengo más tiempo para trabajar más, ya no me tengo que preocupar de que, ay, tengo que darle tiempo a esta muchacha. El tiempo es para mantenerla feliz, seguir con ella, ¿no? O sea, obviamente le tienes que dedicar el tiempo, aunque sea poquito, aunque sea a larga distancia, pero cierto tiempo le vas a tener que dedicar. Así que depende más bien en ti, ¿qué estás dispuesto a hacer con tu tiempo? ¿Para qué es tu tiempo? ¿Es para hacer dinero? Si no tienes novia, ¿vas a estudiar? ¿Vas a progresar en ti mismo? ¿O lo puedes hacer cuando tengas novia? Obviamente sí se puede, pero tienes que tener el tiempo para hacer tu dinero. ¿Pero puedes hacer todo que tú quieras igual sin novia? Yo que sí, lo otro, pues dependiendo de lo tóxico que es la relación a la muchacha, pues no vas a poder salir con otras amiguitas, muy al público. Para los que nos están viendo, comenten, pregunten, métanse en la conversación, no hay pedo. Métanle ahí su opinión. Pero sí, o sea, que te digan, o sea, ¿qué es lo que pueden hacer las personas? El próximo tema es un tema que nosotros hemos, tú y yo hemos vivido este tema bastantes veces. No vamos a decir nombres, ni situaciones, ni años, ni nada, ¿no? Pero yo conozco a este güey desde hace... Oh, ya, ya un buen rato, unos 15, 18 años. La verga, 20 años, güey. Vamos para 20 años. 20 años. En dos años vamos a llegar 20 años. No, en 2003, güey. Si nos hicimos en la high school. Ay, cabrón, sí es cierto. A festejar 20 años. El punto es que... A ver, ¿qué piensas tú, Moisés, del chapulineo? Chapulineo. Chapulineo. Me estás diciendo que... Que es cuando... Es que estoy bien burro y no sé. El chapulineo es cuando tú dejas a tu Jaina y tu grupo de amigos la brinca. Ah, queriendo andar con ella. Simón. No, y a ver si se esperaron a que la dejara. Mi suerte tienes, ¿no? Diciendo amigos. Oye, es que la verdad, empezando. Yo no tengo novia si no es... Si no estoy completamente convencido. Y yo quiero decir que soy... O sea, la... Quiero decir que he estado bendecido que siempre he tenido novia bonita o que me gusta a mí muy bien, ¿no? Sí. Pero la verdad es que así me las busco. O sea, si no me convencen las muchachas, no voy a andar con ellas. No les dedico mi tiempo. Para mí mi tiempo es dinero y mi dinero es muy preciado. Ok. Así que la morra, pues, va a estar bien. Va a estar bien. Pero otra vez digo. Ajá. El punto caso es que la dejes. Ajá. Ahora, la dejo. Yo o la dejo. Es que está agacho. Depende en la relación. Llevo seis años con la que ando, la muchacha que ando. Ahorita, pues, ya me agüitaría. Ahora sí ya me pesa, pues. ¿Sí me explico? Simón. Bueno, algo leve. Unos meses de conocernos. Un año. O sea... ¿Tú no piensas que hay una ley entre los hombres? Yo pienso que sí. Yo pienso que aunque ande con dos, un mes, dos meses con alguien. Bueno, mis amigos no tienen derecho de llevarle esta Jano. No mames. Sí, sí, pues. O sea, debería de ser. Pero hay que decir como ahorita. Hubo hay muchachas que, pues, que a los dieciocho que te digo que tuve mi primer novia. Espérense. ¿Te imaginas que están con mi compa? Espérense, espérense. Los que están viendo. El chapulineo al revés. Que a la Jano le llegue a tus amigos. ¿Es lo mismo? ¿Cuenta? Cuenta, sí. ¿Cuenta? Para mí es lo mismo. Es la misma verga, ¿verdad? Sí, ok. Para mí es lo mismo. Si le capió al amigo, oye, pues, hubiera sido lo mismo que le llegó a él. ¿Te ha pasado, Moyo? ¿El chapulineo? ¿Te la han chapulineado? Yo creo que sí, pero la, pues, como lo que explico. Ahorita la muchacha con la que anduve a los dieciocho. Ajá. Después se casó a los años. Me supe que se casó con un compa. Ajá. O sea, era más bien como conocido, no era compa del alma y todo eso. Pero se casó tu hijo. Oye, y yo, o sea, aparte que ni supe hasta años después. Cuando me mandó una request. Y dije, ah, cabrón. ¿Hace poquito? ¿De quién es el request? Recientemente dije, ¿de quién es el request? ¿A ti también? Misma muchacha. Sí, güey. Oye, recién, dije, ah, cabrón. Facebook compartido. Sí, güey, dije, es el muchacho, güey, la muchacha. Y no supe ni quién me estaba hablando, pues, yo no me saludé bien. Oye, pero la verdad pasó tanto tiempo que ni me acordaba que andar con la muchacha. Yo ni me acordaba de quién era, güey. Pero sí, ya sé, ya sabemos de quién. Sí, sí, o sea, yo llevaba años y no me acordaba que andar con la muchacha de que, o sea, era, y fue mi primer novia, güey. Oye, obviamente fue inolvidable esa relación. Sí, pues, sí. Que no me acordaba que andaba con ella. Pero, o sea, yo lo que me acordaba es de la amistad, de cómo me caía bien la muchacha, cómo me caía bien el muchacho, era buena onda. Ahorita casados y todo. Oye, ese, yo creo que no es lo que estás pensando tú de que luego, luego le llegaron los compas. ¿Sí entiendes? Pero eventualmente, oye, si nosotros fuimos amigos, teníamos los mismos gustos, obviamente a la muchacha, pues, a lo mejor algo le gustó de él. Algo que me faltaba a mí o algo que nomás no cliqueamos, pues. Yo diría, espérense su tiempo. Espérense su tiempo. No, no le brinquen luego, luego. Bien, la gandalla la dejé y pa' la otra semana ya anda con el compa, güey. De hecho, ahorita que me acuerdo, por, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que ando buscando? No, hormonas, este, ¿cuál es el químico de los hombres? Las fernómonas, testosterona. Por la pinche testosterona acá y las hormonas de joven y puberto. Cuando estábamos joven, este güey, yo, 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 creo que fue mi culpa. Yo, este güey, yo lo acusé de quererle llegar a mi novia en ese tiempo. O sea, ¿te acuerdas? Casi una pinche pelada bien grande, güey. Para que fuera un pinche chisme X de una pinche persona babosa a la verga. O sea, las cosas, ¿no? Así no supe qué pasó con el chisme, pero no, sí me acuerdo. Y está, igual, está difícil porque tú y yo tenemos gustos medios parecidos. No completamente parecidos, pero como, por ejemplo, de esta muchacha, yo me acuerdo que no me gustaba. Sí, hermano. Me gustaba su prima. Pero, pero. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Se los sí, no. Es con nombres, con nombres. Pero, o sea, va a pasar, o sea, va a pasar. Y los gachos, pues, a veces no saben ni a quién confiar, si en los chismes o en la amistad o en la relación de la muchacha, pues, en ese tiempo. Y yo, obviamente, me acuerdo que la muchacha, pues, o sea, era apenas, no me acuerdo si era reciente o ya llevaban un buen rato. Pero, o sea, yo me acuerdo que siguieron un buen rato. Sí, adelante, sí, adelante, sí. Nosotros la seguimos. Sí, pero no, esa muchacha, yo me acuerdo que te quería mucho. Y por eso se hizo tan grande el chisme, pues, de que yo creo que alguien nos miró juntos. Obviamente, sí platicábamos, digo, yo conocía a la familia. Pues, sí, era parte del pinche grupo. Es un chambelán, creo, la chingada. Por eso, la conocía, pues. Ah, tú la conociste antes que yo. La conocí, sí, desde chiquilla. Por eso, la conocía muy bien. Por eso no me daba miedo platicar con ella, saludarla. Pero, pues, obviamente, ella sabía que estaba contigo. A la gente, la gente chismosa. Ander, dicho, ah, andan juntos. Valiendo, a ver, sí, no, pues, sí. Hombre guapo acá. Pinche chismoso, pinche chismoso. Obviamente, hombre guapo acá, alfa. Dijeron, este, güey, se la va a chingar. Este, no, pero, digo. Y, digo, recientemente todo esto, o sea. Y más ahorita, güey. Creo que ya a los vatos les vale verga, güey. Creo que la mayoría ya le vale verga la amistad. Con que agarren. Con que agarren la noche. Con que agarren la... Es que no tiene que ser. La punani. O sea, estadísticamente, siete mujeres para cada hombre en el mundo, en Estados Unidos y en el Valle. Así que, hay muchas mujeres. Técnicamente deberían de haber suficientes mujeres. Las que deberían de estar batallando son las mujeres para conseguir buen nombre. Y a lo mejor sí batallan. Pero, o sea, ¿por qué los muchachos andan teniendo que compartir? Pues, o sea, a lo mejor han de tener el mismo gusto, pero no hay necesidad. Eso es lo que pienso yo. Y hablando del tema ahorita de amistades. ¿Tú puedes ser amigo de la novia de tu amigo? ¿O de las novias o novias de tus amigos? O sea, ¿crees que haya una barrera? ¿O crees que haya un respeto que debes de perder? O sea, ¿es la novia de mi amigo y hasta ahí? Y... Ok, o sea, ¿cuál es tu opinión en eso? Yo, yo sí puedo. Yo no sé si todos pueden. Yo sí puedo, obviamente, si la muchacha es mi amiga, de verdad. ¿Sí me explico? ¿Antes o después? Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia. Yo hay muchachas que son mis amigas, llevo años conociéndolas. Y, o sea, no son para mí, pero digo, hey, esta muchacha es buena onda, debería tener un buen novio. O sea, los presento a mis compas y quedan o no queden, pero hay que decir que queden bien, ¿no? Se quieran, anden juntos un rato. Yo sigo siendo el amigo de la muchacha y por eso sé que puedo hablar con ellas, con confianza. ¿Por qué? Porque llevo años conociéndola. Yo creo que es lo que pasó esa vez con esa muchacha, que es el chisme, ¿no? Llevo años conociéndola y yo pensaba que podía seguir hablando con ella bien. ¿Por qué? Porque sigamos siendo los mismos amigos. Entonces, obviamente, si hubiéramos querido estar juntos desde antes, llevo años conociéndola, hubiera pasado hace años, ¿no? Te digo, si pienso yo, se la presento a mis compas. Para compartir, pues, una buena muchacha que debería tener un novio. Y en ese punto, o sea, si yo... Si es después, alguien que tú me presentes. Si yo hubiera conocido a tu Jaina, ¿crees que esto hubiera correcto que yo le hiciera el agregar a Facebook, le hablara, hey, como amiga, o ya estoy pasando la línea? Yo no creo que sea pedo. No creo que sea problema para mí. ¿Sí me explico por qué? Porque si yo llevo conociendo, yo ando con mi novia, ¿no? Tenemos una buena relación, no debería haber problemas. Ahora, eso ya depende de ti, pues, o sea, depende del muchacho que la está agregando y ande ensinando cosas, enfadando. Hasta la misma muchacha te va a decir algo, ¿no? Sí, tu compa me anda mandando mensajes, tu compa me anda diciendo cosas, ¿no? ¿Qué compa tienes? O sea, el vato se arriesga esas cosas, pues, y yo ya sé, si entiendes, empiezo a conocer a los que son mis amigos. Lo otro, o sea, en mi caso, estoy al revés, quisiera que más compas conocieran a mi novia, ¿por qué? Para que se sienta más en confianza conmigo. Pues yo conozco a tu novia, pero te digo nomás en el party. Muy poquito, ajá, muy poquito, ¿por qué? Porque es cuando salimos, que a mí se me hace bien, pero la misma vez ahí salimos, si ella tiene amigas, quiere conocer, si entiendes, quiere llevar amigas, podemos llevarte a ti, podemos llevar a otros muchachos, ¿para qué? Para convivir entre varios y que se sienta más en familia, se sienta más en confianza a ella. Pero yo creo que es un buen punto el ejemplo que traes, porque las veces que hemos salido, o sea, agarramos cubre y todo, como si fuéramos amigos, pero nada, es que nos vamos a cada quien a su show, no nos vamos a hablar hasta que nos vamos a ver. Sí, 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 pues es que así pasa, o sea, al menos que seas, lo otro es de que ella tiene gustos o intereses muy diferentes que tú, pues ella no es nada kick, no es nada... Sí, sí, pero pues punta de aparte, o sea, para mí qué me importa, no estoy diciendo que tú, que no tú. Pero yo lo que digo, que si fuera un poco más artística acá como tú, si me explico, que cantara ella, que no canta, pero hay que decir que cantara y tú tienes producción y puedes hacer un video, o sea, si me explico, es algo, es algo, un interés parecido. Si tendrías que estar involucrado tú todo el tiempo, o sea, es como que hay mollo, qué onda, o sea... Ajá, ahora, ese es el, es donde ya estoy, está en mí que tan tóxico puedo ser. Sí, bueno. Sí me explico, y yo como no soy, trato de no ser, puedo ser tóxico, pero trato de no serlo al drede. ¿Por qué? Porque se me afigura que un hombre tóxico no se mira, no se mira alfa, no se mira como que en confianza de sí mismo, pues. Y aparte, alejas a las muchachas a veces. La gente que se está viendo, comenten, pregunten, aquí estamos, contestamos las preguntas. Preguntan, ¿quién chingados es ese güey? ¿Quién chingados es este güey? Este es mollo, este es el mollo. Mucho gusto, otra vez. No sé, para próximamente otro episodio aquí esté también, ¿quién sabe? En grupo va, pelearme con gente. Ah, putazos. Oye, trae una muchacha y pregúntale las cosas. A ver, ¿qué más, qué más? ¿Qué es? ¿Qué es? Compita llegó la ley. No, es mi primo. Este, ¿qué es? ¿Para quién es más fácil que hacer una relación formal? ¿Para un hombre o para una mujer? ¿Hacer algo formal? Formal. La madre. ¿Sabes qué? Está difícil porque... O sea, yo he conocido muchachos que quieren andar con una muchacha, y andan, y andan, y andan, y nada formal. Y aunque el muchacho quiera, pero pues también he visto a las muchachas batallar. O sea, no sé por qué, no entiendo. Para mí se me figura, hey, nomás habla bien con la persona y derechito a lo que es. Yo quiero algo bien, algo que estoy interesado, una relación. Si te manda por un tubo a la muchacha, o sea, yo... Pobrecito, pero me voy. Ahorita acaba de llegar aquí a la casa o estudio, este... Mi... El peso pluma, yo creo que es el... El primo receso. Vamos a hacerle espacio ahí contigo, espérame. No, uno, dos. Sí, sí, todo bien. Ok. Como decíamos, estábamos hablando del chaplinero y las relaciones, wey. Este, las amistades. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría que tus amigos sean amigos de tu novia? Yo no tengo problemas si se dejan las cosas claras, porque te das cuenta las personas cómo se van comportando. Tu amigo de toda la vida, sabes cómo se trata a las mujeres, y si ves que si a tu pareja la trata como una manera de ligar, pues te está mal. Pero normalmente, cuando son mejores amigos o así, marcan una distancia entre tu pareja y ellos. O sea, ellos se comportan de una manera más respetuosa, una manera más consciente. Ok. Pues lo que debería de ser, sí. Es lo que debería de ser. Y como estamos hablando hace rato ahorita, y el chaplinero, digamos que terminas en tu jaina. O sea, ¿te ha tocado que le brinquen a tu jaina? No. Pero el chaplinero es algo, es algo de los hombres. Es algo de los hombres. O sea, ¿tú no crees que una mujer no puede chaplinero? Sí. De hecho, todo comienza con las mujeres. Ay, güey. Espérate. Espérate. A ver, explícate, explícate, explícate. ¿Por qué todo empieza con las mujeres? Porque la mayoría de personas saben que las mujeres son quienes dan el sí. A un hombre le puede decir mil veces no, y entiende la mayoría de las veces que no es no. Pero una mujer donde le da quebrada, es abierta al coqueteo de algunas personas, es donde ellas pueden decidir. O sea, entonces la culpa del chaplinero es de las mujeres. Y más también de los hombres, porque uno como camarada, como amigo, ¿cómo se va a ir de tantas mujeres sobre la que tú tuviste? Que si se está poniendo fácil, entonces ahí el amigo, o sea, ya hay que ser consciente. No, no, y piénsala, ¿por qué el vato está yendo? Por esa muchacha, viendo tantas muchachas, ¿no? ¿Batalla para ligar, güey? O sea, ¿estará tan enamorada la pobre muchacha que de casualidad era con la que yo estuve? ¿O está batallando para ligar y en otros lados y ahí anda con cualquier morra, pues? ¿Sí me explico? Sí, mano. ¿Qué tanta necesidad tiene este cabrón? ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Cómo ves nomás que así es de puto y nomás quiere andar con todas? ¡Mames! ¿Sí me explico? O sea, ya conoces al amigo puto y... No, pues todos tenemos uno. Y si no ubicas quién eres, eres tú, ¿no? Ahorita hace rato estábamos hablando de... Hace rato estábamos hablando de la relación y el dinero. Si tú tienes una novia... ¿Tú puedes tener una novia relación sin dinero, güey? Sí. ¿Sí puedes tener una relación sin dinero? Sí. Uno que puede ligar con... Como sea. O sea, tú puedes... O sea, ¿qué harías... ¿Qué haces con tu novia sin dinero? Pues lo típico, salir a la vuelta... ¿Sin dinero? Sí, sin dinero. A pie, en el calorón. A pie, en el calorón. O sea, te... O sea, te tienes que querer un putero. Sí, ahí te das cuenta si te quieres. Pero... Eso, yo porque yo... Luego le dije, ¿sabes que yo no? Pues es porque soy ambicioso y me gusta gastar dinero. En mí mismo. Si entiendes, si voy yo a la... A la muchacha me la voy a llevar a... A donde voy yo. Si me explico de donde yo voy, no voy sin interés. Me explico que voy a entrear, quiero andar... En la playa, quiero ir a hacer cosas. O sea, cuesta dinero. Sí me la puedo llevar al parque, sí. Pero ¿qué tan lejos puede llegar la relación a... A... Con la muchacha? ¿Sí entiendes? ¿Será una promesa, güey? ¿Le das promesa a la muchacha? ¿Qué? ¿Sabes que vamos a mejorar las cosas? ¿O estoy buscando trabajo? ¿O es de que, hey, me la voy a ligar y a ver si me mantiene la muchacha? ¿O a ver si nos superamos juntos? ¿Qué es el plan tú? Si acaso tuvieras una relación sin dinero. Simón. Sí, pues... Sería lo principal, salir los dos adelante. O sea, no quedarse en un... O sea, que los dos empiezan desde cero. Conquistarla, pero dices, hey, pero juntos nos vamos para arriba. Sí. Es donde mayormente las relaciones son bien fuertes. Ah, pues sí, me imagino, me imagino que sí. Desde cero y luego teniendo todo. Y creciendo juntos. Sí. Es muy buen punto ese, no lo habíamos pensado. Bueno, yo no lo había pensado así. Yo no lo pensé porque yo siempre soy de superarme yo solo. ¿Sí entiendes? Simón. Yo, porque lo que le mencioné, si yo estoy estudiando, estoy trabajando para superarme, le tengo que dedicar tiempo a la muchacha. ¿Sí me explico? Y ya para mí ese tiempo es o dedicarleselo a ella y hacer más fuerte la relación, o es perder dinero que se pudiera estar haciendo ese tiempo que estoy libre. ¿Sí me explico? O estudiar, si entiendes, pierdo tiempo de andar estudiando. Al rato repruebo la prueba, ¿por qué? Porque ando con la morra, ¿sí entiendes? Y no es de una hora, no es de un ratito. Eso para mí ese es el problema, pues, de que me quiero superar yo solo. ¿Y por qué? Porque ya lo he hecho antes y yo solo subo para arriba, si no me explico fácil. Ahorita, uno de los últimos, bueno, vamos a retomar, retomar, tiene un tema. ¿Puedes ser tú o tú puedes aceptar que tu novia sea amiga de tus amigos? ¿O tú vas a ser amigo de la novia de tus amigos? Pues, se puede crear la amistad, pero con una distancia. ¿Al respeto? Sí. Yo no tengo problema porque así hay más comunicación entre mi círculo. Mi círculo que ahí siempre es cerrado. Ok. Y cualquier cosa, digamos, como a mí me gusta mucho andar en moto, y le digo a un amigo, voy a salir a Casarito, Ensenada, y le digo, hey, cualquier cosa, pues, le avisas a mi papá o le avisas a mi novia, sé que tengo esa confianza para decirles. Sí, mon. Pero, yo creo que entre mi pareja, que no hace el caso, pero digamos, se mandan mensajes con un amigo o yo me mando mensajes con su amiga, eso sí, yo no lo veo bien. Pero depende de los mensajes, pues, como dices tú, yo también mis amigos, con las manos se cuentan los amigos que tengo, ¿no? Estoy tratando de deshacerme de unos dos, tres todavía, ¿no? Voy a quebrarme unos dedos, güey, porque. Voy a checarlo a los dedos. Pero sí, o sea, yo tengo, sí, sí, como este gato, llevo años conociéndolo, ¿no? Veinte años conociéndolo. Veinte años, cumplimos aniversario recientemente de conocernos. O sea, si no fuera una amistad fuerte, no, no. No estuviera aquí, güey, primero que nada, no estuviera aquí este güey. No estuviéramos aquí. ¿Qué estás haciendo? Vente para acá. Vente a ver, ganaste. Vente a ratito, ¿no? Pero es, amigos así, yo les tengo más confianza de que, hey, si está hablando con mi novia, es porque mi novia, si entiendes, tiene interés de conocerlo de cierta forma de que, hey, estoy trabajando en esto, ya sé que tú trabajas en esto, hay que hacer una colaboración o algo así, ¿no? Obviamente la relación también con la novia tiene que ser fuerte, pero ya sabes tú con qué tipo de amigos tienes. Si entiendes que, hey, ¿cómo son los cabrones? Ya si acaso, güey, ya cuando anda hablando con el más puto del grupo, güey, es cuando estás, cabrón. ¿De qué asco que, hey, hey, espérate la verga. Ya me va a hacer toda la pregunta muy seria. Ahorita cuando empezamos el podcast, güey, uno de los primeros temas del primer episodio fue una pregunta muy sencilla. ¿A ti qué te hace feliz? No, pues está difícil la pregunta. A mí se me hace feliz. ¿A mí? ¿A ti qué te hace feliz? Aparte de comer. Oh, güey. Yo creo que de repente disfrutar mis momentos, vamos a salir a carretera, pero cuando lo puedo compartir con alguien, siento más felicidad de cómo la otra persona también está admirando lo que yo admiro. Así que yo creo que poder transmitir lo que me agrada mucho a otras personas es lo que me ayuda a ser más feliz. Palabras de peso pluma. Sí, güey, no, no. Comparte su música. Está chilo, o sea, está chilo a tu punto de vista, está chilo. Compartir mis momentos de felicidad me hace feliz. Y eso está chilo porque es como un dos por uno. Estás haciendo algo que te hace feliz y al mismo tiempo te está haciendo feliz compartir el momento con alguien. Que está chilo. A mí se me hace algo muy interesante. Ok, vamos a hablar de uno de los últimos temas. Este tema es un... Madre delicado. A ver, para ti. ¿Cuál es la línea entre el acoso y el coqueteo? Ay, cabrón. ¿En el trabajo? En todo. En todas las... Las finanzas, güey. Mira, si tú tienes feria, güey, le dices que estás bonita a una muchacha, a la muchacha. Ay, qué gracia. Llega el pinche vagabundo y le dices a la morra, güey. Está cabrón. O sea, o sea, si tienes feria es coqueteo y si no tienes feria es acoso. Mira, güey. No quiero decir que fue personal el entrenamiento, güey. Se nos lo dieron a todos en el trabajo, güey. Pero recientemente tuvimos un entrenamiento de acoso en el trabajo. Y a huevo decía, hey, que le puedes decir a la muchacha en el trabajo que está bonita, lo que sea, puedes hasta tratar de salir con ella, güey. Pero nomás una vez. Es que vale más que funcione esa primera vez. Porque si la muchacha te dice que no y le sigues de ahí corrida en chinga. Pero eso está en el trabajo, obviamente. Para mí la cosa es ir muy rápido, muy fuerte y que la muchacha te diga que no y tú le sigues. ¿Entiendes? Porque hay veces que no hay nada de interés y hay veces que piensas que es parte del juego, es parte de convencer. Pero no ves esa línea. O sea, tú no ves esa línea. Es que para mí, a mí también se me hace bien difícil. Digo yo también. Pero no sé a cuánto se les hace difícil. Pero a mí se me hace difícil entender si la muchacha nomás te quiere conocer más. O si voy muy rápido. Porque yo soy de esos que voy más rápido. Directito aquí hay una relación. O me gustas. Luego, luego te aviso para qué voy. Para qué estoy ahí. Me gustas. Vamos a hacer esto. Hay que salir. Hay que conocernos. Y después, me gustas, pero para algo sé. Pero no voy a andar durando meses. O sea, va a ser rápido. Y está difícil si la muchacha no le interesa. O sea, la muchacha te va a decir en ese ratito. ¿Entiendes? Pero si la muchacha no te avisa. Ey, en serio, no, nada. O sea, está difícil. Hay unas muchachas que nomás no saben decirte que no. Hay muchachas que te dicen de poquito. Ay, es que no sé. O sea, no sé si la tengo que convencer. Hay que conquistarla. Y pues ya a lo mejor ella la siente como acoso. Pero yo no estoy seguro. O sea, a mí me tienes que decir bien. Ey, la neta no estoy interesado. Y tú, Rebses, ¿cuál es la línea entre el acoso y el coqueteo? Pues igual está medio difícil encontrarlo porque he escuchado por muchas amigas. Dicen, qué bueno que sigo insistiendo este muchacho después de un mes. Porque nomás lo quería probar. Entonces uno no sabe. Por eso quedan solteras. Pero yo creo que se nota más cuando es extremista. Cuando llegas a molestar a la muchacha en medio de redes, reaccionando, comentando, hostigando mensajes, pues eso ya es acoso. Si no te responde y tú sigues mandando mensajes, yo creo que ya es considerado acoso. Ok. No, y tú estás mandando mensajes y yo estás mandando en persona. A la verga. Uno que es osco. Uno que es viejito, güey, casi no. ¿Qué pasa con el WhatsApp? No, no tengo, claro, no sé ni cómo moverla ahí. Y ya, pásame tu número todavía. A la verga, te voy a tratarlo por tu número. Eh, te voy a hablar, eh. ¿A dónde? ¿Qué onda? Puso tu teléfono, güey. No, hombre. Este, a ver. Pero, no sé, la pienso que... A ver, creo que a veces nosotros, como hombres, a veces confundimos mucho la amabilidad de las mujeres. Y pensamos que, ah... Estás pensando que los de los fiches de esos delitos son un cabrón, ¿no? No, pues, no, güey. Pero te estoy diciendo, o sea... Sí, porque... Creo que a veces, a veces nosotros confundimos la amabilidad de una mujer. Como que, ay, güey, le gusto o algo, o le intereso. Y, entonces, tú empiezas a hablarle y acosarla. Y luego, como que, güey, pues, ¿qué onda, güey? Vi como que una entrada se va a hacer, sí o no. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuándo pierdes la perspectiva de esa línea? Para mí, para mí, es de que yo quiero ser directo y espero que la muchacha sea igual de directa. Me explico, si la muchacha no me avisa, pues, que tiene interés, igual yo también, pues, te desanimo. Si entiendes, luego, luego dices, no, sabes que no mire nada de interés. Y es lo que dijiste tú, que si la muchacha... Ya se me olvidó lo que te dije. Sí, de que la... Es malísimo. Hay unas muchachas que dicen que qué bueno que siguió insistiendo. Ah, sí. Qué bueno que mostró mucho interés por mí. Y yo así, yo soy el primero que no le voy a seguir. Si no mire interés desde el principio, pienso, ah, pues, la muchacha no le interese, le seguimos a otro lado. O sea, con un poquito interés, a lo mejor si la trata de conquistar o algo. Pues, como un semáforo, o sea, que digan de una vez, si es rojo o es verde. Bonito fuera que las mujeres tuvieran la misma frecuencia. Que tuvieran un pinche semáforo aquí, verde, amarillo, rojo. Llegale despacito. No, güey, párate, la verga. No, güey, párate, la verga. Aquí no, ja. Este, no, güey. Que nosotros estamos, hablamos que este güey nos tocó. Síguelo, güey, síguelo con otro. Ahí atrás, ahí atrás. Tengo dos hojas, güey, tengo dos lados. A ver, espérame. A ver, qué más. No, pero sí, es que las mujeres, está difícil la frecuencia de las mujeres. Uno quiere, es que uno le gusta andar cazando, pero, o sea, las mujeres, no sé si no quieren ser fresa o nomás no están listas para una relación, pero, o sea, quieren que les regues y hay vatos que no son para andar rogando. ¿Me explico? O sea, yo últimamente, mis amigos, he notado que, o ya están muy viejos y ya no están para andar con esas mensajas, con esos jueguillos, pues. Oye. No, 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 estoy hablando de ti. Aquí nadie está viejo, güey. Sí, no, estoy hablando de ti. Ah, ok. No, no, pero sí, sí me explico. O sea, te digo, ahorita hay unos vatos que he conocido que luego les da un poquito de desánimo a las muchachas y no les siguen, pues, los muchachos. Luego, eh, vamos a ver con la otra, que esté un poquito más fácil. No, no es que quiera ir por la facilona, pero yo creo que han tenido muchos, 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 muchos desánimos con los muchachos, pues, muchos fracasos. Y a lo mejor ya no, no, no quieren jugar ese jueguito, pues. O sea, tienen algo serio y esperamos que las muchachas sean más directas con lo que quieren. Y el juego del ganado, ¿qué piensan ustedes del ganado? De que las mujeres, ay, tengo mis, mis seguidores, mi ganadito. Pues, pues es algo que pueden darse lujo. Pero tú crees que sea, o sea, si tú sabes. O que tú estuvieras con alguien. Y tú sabes que la Hanna tiene ganado, güey. O sea, sí, como vas a decirlo, tiene su pinche seguimiento. ¿Le vas a hacer caso? Pues ahí tú. O sea, ¿para algo, para algo serio? Para algo serio, pues. Pues no. Es que tú, mira, es que para ustedes, güey. Si no son alfa, ¿no? Ok, si la muchacha, si la señorita, si la señorita, le gusta exponerse, le gusta exponerse. ¿Sabes qué? Voy a salir en bikini todos los días. ¿Sabes qué? Voy a salir en panes mayores todos los días. Mírenme, mírenme, mírenme. Ganado, ganado. Likes, likes, likes. Ah, pues que mujeres estás. De que mujeres estás amando. Es un decir, güey. O sea, pero digo, tú te consideras material como para una novia seria. Yo, como que esa muchacha fue la... Algo así, sí, tú. Sí, tú. Es el material para una mujer seria siempre. Ah, qué verga. No, no, no. So, ese es el problema. Si el ganado te intimida, güey. Tú no eres el... No tienes la confianza en ti mismo. A la verga, espérate. Sí, me explico. Si el ganado te intimida. Sí, ¿por qué? Tú no tienes la confianza en ti mismo. Porque si tú vas a llegar ahí como... Méndigo lobo, güey. O sea, el ganado se va a ir a un lado. O sea, macho alfa. Vas a llegar tú. Ey, yo soy un hombre. Tengo... Estoy bien en mi vida. Si me explico. No, tal vez no mamado, pero no tan horrible. Tengo mi ferecilla. Ey, me porto bien. Soy buena onda. La muchacha se da cuenta que este güey es un hombre serio que quiere una relación de verdad. Ey, ese ganado... ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Y pudo haber hecho una movida. Anda con todos con una relación o anda nomás jugando con todos. O sea, también depende qué tipo de mujer es. Pero si tú la quieres y le enseñas quién eres y que gan... Si entiendes, valen más que todo el ganado. Ey, esa morra te va a hacer más caso a ti. Y ese lo va a espantar a todos. ¿Y tú qué piensas eso? Ahora, depende... Te digo, la mujer. ¿Qué tipo de mujer es? ¿Qué tanto tipo lleve ahí? ¿Por qué no empañan malón? Dice... Enrique Leiva dice... Hoy, dame tips para conquistar a la Karen. ¿A la verga? ¿Quieres Karen? Es el lucico. La Karen que vamos a poner aquí es la que va a decir... ¿Sabes qué? ¿Qué chingados está hablando de ganado? ¿No quieres? Algo menos... ¿Cómo dice? Nuevo. Algo más... Algo más nuevo. Pero es que las nuevas no saben mucho, güey. La... La... La usada, güey. A lo mejor... Que sabe hacer las cosas bien. Es que tiene... No andar batallando como la Karen. Mayor exclusividad. Mayor exclusividad. O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener una muchacha que estuvo... Con... Con... Cien hombres que... Igual no importa el pasado? ¿O prefieres estar con una que estuvo con diez hombres? El ser humano es muy egoísta. Ahí diez hombres se te hacen poquitos. Eso tiene razón. Somos muy egoístas. Con lo que viene siendo con... Las parejas. Y uno prefiere tener más exclusividad. Ahora es el feo. Yo conocí a muchachas que andan con varios. O que han estado con muchos. Pero a la misma vez siempre han querido algo serio. Y han estado con muchos que valen madre. A lo mejor tienen mal gusto. O a lo mejor los hombres de ahorita... O sea, no valen a pura madre. O a lo mejor ella es muy exigente y... Y anda calé, calé, calé. ¿Sí me explico? Pero a la misma vez, eventualmente si conocen a alguien y... O sea, quién es... ¿Con cuántos han estado? O sea, no debería ser... Sí, pues no debe afectar. No debería ser... O sea, ni para qué platicar de eso. Si me explico, no lo menciones. Pero igual, pues si tú... O sea, si a ti te gusta la muchacha... Sea el pasado que sea, pero te encanta como es ahorita... Y hay que empezar una relación aquí, ahorita y hay que tomarla en serio. Y hablar... Yo repito, hablar en serio con la muchacha. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres seguirle con el ganado? Esto me da un tema para la próxima semana. La próxima semana podemos hablar del tema de que relaciones... Como... Me encontré una jaena en Tinder. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Quieres algo serio o quieres nomás jugar? Pero el punto es que... Este... Se nos acaba el tiempo ahorita que estamos aquí. Este... Moisés Delgado y Ramsés Frías. ¿Algo que quieran decir? Uy, apenas le iba a contestar a lo de la cara. A ver, a ver, contéstale. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Tú contéstale. Mira, tú supérate a ti mismo. O sea, al gimnasio. Haz tu feria. Ahorra. Y... O sea, pórtate bien. Peínate diario. Rasúrate acá bien frente diario. Y la verdad es que la muchacha mire que se está perdiendo. O sea, tú disfruta tu vida. Las mujeres se atraen con los vatos que saben cómo ser felices ellos solos. ¿No entiendes? Mira la felicidad de que como este vato que sabe ser feliz solo. Y las muchachas se... Sí, ¿ve? Se atraen. Se atraen. Pecho y peso pluma aquí dando dedicatorias. Oye, no. Las muchachas se van a juntar acá como si fuera la pinche luna con el planeta. Van a ver que quieren estar ahí alrededor de la persona. Y tú supérate a ti mismo y dile bien a la muchacha todo lo que quiera. Quiero esto y... Dale su tiempo. Ya escuchaste, Enrique. Apartate un poquito, dale su tiempo que la piense. Y luego vuélvela a calar. Y así... Si te vuelven a mandar a la che, pues ya... Ni modo. Pues ya es acoso. No hay que ir a las chicas de unas cheves. Así ya el alcohol facilita las cosas siempre. Oy wey, oylo, oylo. Este, hablando de cheves. Ey, ¿quieres decir algo sobre el bar? ¿Quieres decir algo sobre el bar? ¿Puede un momento? No, todavía no. No. No, acá. Ah, o sea, ¿vas a cantar en el bar? No, quiere decir, le quiere decir, quería decir algo sobre el bar. Ah, tú te pones que va a cantar. No, wey. Anyway, el punto es que... El punto es que ya se acabó este episodio. Gracias por vernos, gracias por estar aquí. Otra vez, como ustedes. Vamos a ustedes y pues yo, Alex. Próxima semana espero que el gallo principal está aquí otra vez. Si no, pues vamos a ver qué pedo. Este, creo que la semana que entramos a hablar sobre las relaciones, la gente que conoces en Tinder y esas pendejadas. A ver qué opciones, qué opciones tienes con ese tipo de gente y cómo te va. Es que la neta, no sé ni qué chingados es eso, wey. Tinder, wey. ¿Es el app de los gays, wey? Malo, wey. ¿Tienes el app de los gays, tú? No, estoy preguntando que si eso es los gays, wey. Ah, pues no sé, wey. ¿Se conocen los gays, wey? Tinder, es donde... Y agregale también la página azul. Ah, la página azul, sí, es cierto. OnlyFans. No conoces Tinder, pero sí OnlyFans. No conoces Tinder, pero sí es OnlyFans. Este, ves a la semana que entra. La semana que entra. O sea, tenía relaciones con gente que tiene fuentes en Tinder y en OnlyFans. A ver qué, para que nos vean. Así que vamos a ver qué pedo y ahí nos guachamos. Así que orja.